Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los series de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Bueno, vamos a ver qué se cuece contra Belona. Deberíamos ganar si no nos mea en early. Cosa que puede pasar perfectamente. Vale, bueno. ¿El día empezaron al blue o así? Vale, el tío lleva una Medi. Nada más pucha... ¡Ay, Dios mío! ¿Eso se pucha anti-dump? No. Joder. Joder, vaya putas hostias mete Belona en early ahora, cabrón. Qué fuerte está, tío. Siempre te veo con la banana en la mano. ¿Cómo? Carajo, ¿significa eso, tío? ¿Puedo decir jugando a Rayin o...? ¿O por qué me estoy pegando los huevos? Encima va a subir el vídeo. Es que lo tengo que hacer, Wall Attack. No es por... No es por reírme de ti ni nada. Simplemente he sido documentando mi... He sido documentando mi rise to the top. Me da igual, Wall Attack. Ha sido gracioso, ha sido gracioso por lo menos. O sea, ha sido una paliza, pero... ¡Oh! ¡Ehm! Le meto una paliza prácticamente a todo el mundo, así que... No te sientas mal. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer... Midcamps. Y me voy a vaquear para Pressplate. Y... ¡Uh! ¡Qué peste, tío! La pelona se ha cagado. Pensaba si iba a hacer un Fatalis. Pero esto es una cagada monumental, la verdad. ¿Cuánto lo tiene, Wall Attack? ¿En Conquest? Es que me puedo echar unas risas. Bueno, vamos a atarla aquí otra vez. ¿Qué hace eso? ¿El meteorito? Es como un daño extra. Es como el libro de Zonkui, más o menos. Pero pega solo. ¿Ves ese daño chiquitito que hay? Pues... ¿1800? Eh... Buah, es que no tengo cuenta, tío. Pues me tendría que crear... Otra cuenta de sim. Voy a intentar que no me mate aquí. No sé si Blink... ¡Oh! ¡Qué peste, cabrón! ¡Ulti rareta, eh! Mmm... Un Forge, ¿no? Yo creo que le puedo boxear. ¿Qué coño haces? ¿Qué cojones? ¡Pinchada! ¿Te quieres mirar, coño? Pongo una partida en 1500 en bronce 3 y me da una paliza. A ver, puede ser. Es que tú no sabes el cambio nuevo, ¿no? Que han metido. Es que han metido un Revert al parche del 9.5. Y básicamente ahora tienes un carajo de vida menos y todo el mundo quita más. Entonces... Te mueres muy rápido, ¿sabes? Y... Seguramente habrás notado en la primera kill que te he hecho, por ejemplo, que te he metido un 1 con Hércules y has volado. Así que... No te hagas que lo juegue contigo, sino antes de que lo fuimos en Cádiz. Yo ya estaba baneado, así que no sé qué me estás hablando. ¡Ah, desde el baneo! ¡Ah, coño! Oye, déjame en paz, loquete. ¡Ah! Es mucho daño con el 3, la verdad. Boquea demasiado. Tío, con 10-3 me muero. Es rarete de cojones, ¿eh? Me aburro de jugar contra pelonas con el Red, ¿eh? Te lo prometo. Es mortal, ¿eh? Es como jugar contra un puto imbécil, tío. Un Forge. No sé si pierdo, creo que sí, ¿eh? Está sacando demasiada ventaja. A ver si no me ha robado el Blue. Vale, bien. Voy a ver si condivine. Tengo que jugar un poco más... Ay, coño. Tengo que jugar un poco mejor hasta que pille el Divina y luego el Cronos. Estoy jugando fatal, tío. Me voy a concentrarme un poquillo. Vamos a rezar para que no se me haga el feo en la cara. Y ahora con el Cronos, pues, estaremos mejor, pero... No sé siquiera si le puedo pelear a ese Red. Supongo que sí, taunteo y demás. Pues, sí, pero... Vale, bien. Vamos a tomar un cara aquí afuera. ¡Ay! Me esquivoqué. Madre mía, qué pocos amigos tienes, ¿eh, cabrón? Mataste un 1 y 2 básicos, pero no sé si era normal. A ver, muy normal no es. O sea, Hércules está muy fuerte. Pero antes se mataba de un 1, 2 y 4 básicos. ¡No! Bueno. No sé si lo puedo matar, la verdad. Cuál es el puto baileazo, hermano. Has comido un nabo como la cabeza de War Attack. Vale, bien. Nos llevamos la kill, nos llevamos la torre. Voy a ver si está el blue. Una polla, salvo. Vale, bien. Vamos a hacer midcamps. Tampoco vamos a hacer midcamps. ¡Bien! Justo como he planeado. Apiarnos el crono ya. Y lleva un Fatalis. Que se tendría que haber pillado de primero, pero bueno, ha decidido hacerse un Equinox. Ese Fatalis me va a joder bastante. Así que me voy a hacer una trampichuela aquí. Que se llama Gem of Isolation. ¡Qué bien la ha hecho! Para nada, ha sido casualidad. Vale. No sé si puedo... Nah. Nada pasa. Voy a quedar ya por si el tío se pilla un Blink o algo raro. A ver qué lleva. Efectivamente. Vale, a ver. Lo único malo es que ahora con el Blink, el Pau me va a tirar Blink. Y luego yo voy a tirar el 3. El tío me va a chasear con la ulti. Así que... Tengo que tener ulti siempre para pelearle. Si no, voy a morir todo el rato. Con el Chase del Fatalis y demás. Pero van a ir a con el Cronos. Hago mucho más daño. Vale, bien. Vale, bien. Quería gastarle la ulti o algo. El tío se ha cagado porque no le mataba ni de coña. Pero bien. Que se asuste, que se asuste. Vamos a pillar esta vaina. Vamos a ver si podemos hacer Big Cams también. Nada pasa. Me muero si no. Creo. A ver. Bueno. El tío se ha ido al Blue, así que supongo que sí puedo hacerlo. Vale, bien. ¿Esto qué es? 1800. Vale. Con la wave ya lo tenemos. Espero que el tío se compre el Frostbound. Está bien. Espero que el tío se compre el Frostbound cuando vea que me voy a hacer yo la gema. Porque es lo que un monito haría. Y bueno. Cualquier persona que os puede valorar en duel. Perdona que te diga, pero solo hay que mirar las plays que están haciendo, lo que te... Ah, muchas gracias por esa hostia. Ah, muchas gracias por esa hostia. Muy bien. Vale. Ok. Nos llevamos el Fénix. Nos llevamos el Fénix. Vamos a que vaya por la gema. Voy a hacer una... Voy a hacerme esto. Y de último me haré una Tauti, supongo. Ah, mierda. Tifón, ¿no? Mejor. Bueno, esto también da peng, ¿no? A ver, si me sirve de igual. Se me vas a traer un examen en el cual tenía pensado copiarme y al final no lo hice. Me sacaba un 496. Hostias. Hostias. ¿Eso es malo? Vale, bien. Free kill. Y nos llevamos la win. ¡Gracias!